Para multiplicar decimales, un método es imaginar que no esté el punto decimal y si no está, los ceros a este lado no valen nada. Igual acá, queda 7 por 4 que sería 28. Ahora, del punto para este lado hay dos números y del punto para este lado un solo número. O sea, en total tres números de ese lado. Por eso, de acá también se cuentan tres números. Uno, dos, tres. Acá viene el punto y acá hay un espacio vacío. En cada espacio vacío completas con cero. Así. Entonces por acá también. Así que la respuesta es 0.028.